Según los expertos, formación, esfuerzo y compromiso son las claves para conseguir un trabajo. Veamos cómo se venden los universitarios de Huelva. Hola, mi nombre es Brian, soy de Colombia, llevo aquí unos 11 años, estoy estudiando aquí Turismo. Buenas, me llamo Román Castaño, estoy estudiando un doble grado de ADE y FICO, que es Administración de Empresa y Finanza y Contabilidad. Mi nombre es Belén Capilla, estudio un doble grado de Administración y Elección de Empresa y Finanza y Contabilidad. Son tres universitarios onubenses que saben venderse bien. Me gustan los idiomas, la verdad, me gusta hablar mucho con la gente y, no sé, me gustaría trabajar de guía turístico. Me considero una persona muy trabajadora y que suele empeñarse mucho en su trabajo y darlo al 100%. Que me considero creativa, me esfuerzo por conseguir lo que quiero y puedo dar lo mejor de mí. La mayoría de los estudiantes tiene poca esperanza en encontrar trabajo al terminar la carrera. Muchos piensan probar suerte fuera de España. Por el momento, algunos empiezan ya a mirar al mercado laboral español. Estas son sus mayores cualidades. A la hora de los números, soy bueno en ello y creo que un trabajo relacionado con eso sí podría darlo al 100%. Me gusta mucho hablar idiomas con la gente, conocer gente nueva y aprender, es lo que más me gusta. Así que, no sé, si alguien quiere contratarme cuando termine la carrera, este es mi último año, el cuarto. Muchos de ellos harán un máster cuando terminen el grado, otros se esforzarán por conseguir un trabajo y algunos se irán al extranjero. Ya conocen las claves del éxito, amar lo que se hace y no perder nunca las ganas de aprender.